¿Qué es el planeta Tierra? Es el planeta donde vivimos, el cual surgió junto con el Sol y demás planetas del Sistema Solar hace cerca de 4.500 millones de años. Es el tercer planeta desde el Sol, el más denso y el quinto más grande de los planetas del Sistema Solar. Es un planeta rocoso, no tiene luz propia, por eso recibe la luz y el calor del Sol, creando un efecto de difracción por acción de la atmósfera. Que hace verlo desde el espacio con aspecto de globo azulado. Es de menor tamaño que el Sol y gira alrededor de él. La mayor parte de su superficie, un 70%, está cubierta de agua, concentrada en mares y océanos. Los océanos son las más grandes extensiones de agua del planeta y son el Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Las aguas dulces de los ríos, lagos y otras extensiones de agua representan solo el 3% del total de la masa líquida del planeta Tierra, que es de 1.420 kilómetros cúbicos. La profundidad media en los océanos es de 3.795 metros, pero el relieve submarino no es uniforme. Presenta grandes cadenas montañosas, con picos superiores a 3.000 metros, y depresiones profundas, como las fosas abisales. La mayor de estas se encuentra en las Islas Marianas, en el Océano Pacífico, a 11.033 metros bajo la superficie. El planeta Tierra está formado por tres grandes capas, corteza, manto y núcleo. Esta capa se encuentra dividida en dos partes, una externa llamada sial, compuesta por silicio y aluminio, y una interna conocida como cima, compuesta por silicio y magnesio. Manto se encuentra debajo de la corteza. Esta capa está compuesta por silicatos, hierro y magnesio. Núcleo es la capa más profunda de la Tierra. Allí hace muchísimo calor, y tanto que las rocas se han deteriorado. ¿Qué es la historia humana? La historia se dedica al estudio de los hechos importantes sucedidos en el pasado. Los expertos han orientado sus esfuerzos a reconstruirlos, con base en la investigación de los testimonios directos de los seres humanos que vivieron los hechos y dejaron datos de eventos, lugares, personajes y fechas, usando la información escrita, es decir, desde la invención de las primeras escrituras, que datan alrededor del año 4000 a.C. hasta hoy. En consecuencia, se llamó prehistoria al periodo anterior de cientos de miles de años, a partir de la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. Su reconstrucción se hace interpretando huesos, herramientas y demás objetos de aquellos tiempos pretéritos. Esta división es objeto de muchas críticas, porque el nombre de prehistoria es equivocado. Hay historia desde que existe el hombre. Igualmente, los restos materiales también son fuente para conocer las sociedades con escritura. Los métodos de investigación son muy distintos, tanto para aquellos pueblos que no conocieron la escritura, como para las sociedades que dejaron testimonios escritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!